Mira, ¿esto qué pasa? Nenas, vamos a enseñar yo qué pasa con Bruce. ¿Qué es lo que pasa con Bruce cuando ya llegamos a cara? ¿Qué pasa con él? Ya está, te pilló. ¿Vas a por él? Tópalo, ¿eh? Estaba aquí, estaba viendo con Bruce. ¿Qué tal la experiencia de Teruncana, Biblio? Sí, ¿qué vos aporta? Así, amorosidad, ¿eh? Sí, tranquilidad, de tranquilidad. Estamos a promover, como decía, la lectura a los más pequeños, pero además con algo muy importante, con unos convidados especiais, que son canes que están adestrados, que están preparados para trabajar con nenos. Aquí, en este CEIP de Oroso, contamos con la presencia de Bruce, un can que está absolutamente, como decía, entrenado para compartir espazos e compartir tempos con os más pequeños, e que serve, de alguna manera, de elemento motivador. No, porque también era una experiencia muy diferente. No hayas profes, pero yo creo que, porque sabemos que se siente. Bueno, eso deita, ¿verdad? Deita nos vale. Muy ben, muy ben, Álex. Muy ben. A ver, Álex, contame historia. É un neno que tenga unha cara diferente.